Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra, con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste el tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y saben que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día de hoy celebramos la fiesta de la solemnidad de la ascensión del Señor, que destaca y subraya un aspecto muy importante, un acontecimiento, una realidad del único misterio de la Pascua, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cada domingo cuando celebramos la Santa Misa, al profesar nuestra fe, decimos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Todos los cristianos sabemos que no se trata de un mero cambio de lugar, se trata de un cambio de modo de existencia. Jesús acaba su vida en la tierra y vuelve al Padre. Su resurrección no fue una vuelta a la vida anterior, es decir, a esta vida. No fue como un paso hacia atrás, es un paso hacia adelante definitivo en la vida eterna. Es el paso de la gloria. En esta fiesta de hoy, por tanto, nosotros exaltamos la glorificación de Cristo. Exaltamos la glorificación de su naturaleza. A pesar de que ha sido humillado en la cruz y condenado a muerte, desde esta verdad, este hecho, los cristianos de todo el mundo, todos los seguidores de Jesús, conocemos nuestra meta final. Estar donde está Jesús. Este es nuestro sueño y nuestro anhelo, nuestro destino. En definitiva, todos los seres humanos, todos, tenemos y sentimos una nostalgia del cielo. Porque nada en este mundo nos llena. Aspiramos a estar en la gloria. Vivimos aquí, el anhelo de encontrarnos con Él. Disfrutamos todo lo que nos da en este mundo, pero expresamos nuestro deseo de encontrarnos con Él algún día. La ascensión completa al círculo de la vida de Jesús son sus últimas palabras, el mensaje definitivo. En el Evangelio de San Mateo, que hoy se proclama y lo sitúa en Galilea, y es que Dios sigue estando y haciéndose presente en los lugares donde se desenvuelve nuestra existencia, y en la vida de cada día. Galilea fue el escenario del encuentro y la vocación de los primeros discípulos del Señor. Y Galilea es también el lugar donde son convocados ellos nuevamente, sus seguidores, para encontrarse plenamente con Él. El Señor los restituye en el mismo lugar donde los llamó. Ellos habían estado llenos de miedo. Incluso algunos de ellos dudan. Y de nuevo, en un monte, en esta ocasión, no se les dice su nombre. Cristo se ha mostrado tal y como es en este monte. Les dejó un mensaje central. Allí les da las bienaventuranzas. Y ahora los envía a una misión, allí en el monte de Galilea. Jesús se despide de sus discípulos y les recuerda la síntesis de todo el Evangelio. Les manda y les envía a predicar y a ser discípulos con la siguiente promesa. Yo estoy con ustedes todos los días. Jesús comenzó su vida con ellos diciendo Dios con nosotros, el Emanuel, y la acaba prometiendo quedarse siempre con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo en su mensaje no puede ser más contundente. Ante la partida del Maestro, los discípulos ahora no se entristecen. Su alegría se explica porque Jesús les dejó un don, la promesa del Espíritu Santo, el paráclito. Y también les dio una tarea. Vayan y sean testigos hasta los confines del mundo. Aquella despedida fue muy diferente a las otras. El Señor Jesús, mientras se marchaba, les bendecía. Se fue de este mundo con los brazos abiertos, como lo estuvo en la cruz. Bendiciendo a la humanidad y abriendo definitivamente la senda y las puertas del cielo a todos. Así pues, queridos hermanos, la ascensión del Señor nos ha de colmar de esperanza, de plenitud, de alegría pascual. Porque Jesús nos abre el camino para el cielo. Se fue a la casa del Padre a prepararnos un sitio. Desde esta convicción, celebramos hoy este domingo. Cuando celebramos también la liturgia de los difuntos, estamos completamente seguros de que vamos a encontrarnos con Él. Y que adquirimos ya una mansión eterna en el cielo. Escuchemos también a Pablo cuando nos dice en su carta a los Efesios, donde nos dice Cada cristiano está o estamos llamados a participar en la misma gloria del Señor. Y a partir de esta fe y de esta confianza, a nosotros nos corresponde recoger de nuevo el maldato de Jesús. Vayan por el mundo entero, hagan testigos a todos, evangelicen, transmitan y compartan a toda la buena noticia de Dios a todos los hombres. Vayan y háganse discípulos unos a otros, confiados en el Padre, sean sencillos, servidores, entregados a Él. Queridos hermanos, a veces nos puede la debilidad, nuestras limitaciones. A veces dudamos de nuestra fe, somos frágiles, pero contamos con la gracia, con la garantía de Dios, con su promesa. Él no nos deja solos. El Padre y Él se quedan con nosotros y nos envían su Espíritu para que more en medio de nosotros. Podemos decir ahora a nosotros que el cielo está aquí en la tierra, porque donde está Él y está el Padre, está el cielo. Mirar el cielo es mirar la tierra. Es ascender, pero también es crecer. Es ir arriba, pero seguir mirando abajo. A los hermanos es soñar, aspirar a la plenitud de lo más humano, también porque es lo más divino, que somos cada uno de nosotros. Preguntemos a los queridos hermanos, ¿vivimos la alegría y la confianza de encontrarnos con Jesús? ¿Estamos seguros de que nos ha dejado una compañía que ha estado con nosotros y que está con nosotros? La experiencia del resucitado y de la resurrección del Señor nos ayuda a crecer cada día más como cristianos, como personas, como buenos ciudadanos. Nuestra Madre María nos ayude para que podamos seguir creciendo nuestra fe. Así sea. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!